Rodrigo Pacheco, segunda vuelta. Segunda vuelta, mi querido Paco, varios asuntos. Bueno, un dato, además del tipo de cambio que estamos comentando, pues lo inusitado, contraintuitivo que puedan ser a veces los datos, pero otro muy importante es el sector automotriz. ¿Por qué? Porque no sólo en cuanto al mercado doméstico, ahora llevamos, platiqué justo con Guillermo Rosales, el presidente de la AMDA, hace unos días, y subió ya la proyección de ventas para este año, estamos hablando que se van a vender poco más de un millón doscientos mil vehículos, pero en el lado de la producción también. Mira, llevamos en enero, mayo de 2023, un millón quinientos doscientos mil vehículos producidos, esto quiere decir trece por ciento más que el año pasado, y si ves mayo nada más, ya vamos veinticinco por ciento arriba, entonces genera un montón de empleos, y en lo que se refiere a la exportación ya se recuperó más fuerte, o sea, nunca ha caído, pero, bueno, nunca, pero recientemente no lo ha hecho, ha sido puro dato positivo, pero ahora ya avanzó a catorce por ciento el ritmo de crecimiento en mayo, estamos hablando de doscientos y nueve mil vehículos, y en el acumulado nueve por ciento, ¿no? Un millón doscientos y tres mil, ahí claramente Estados Unidos y su aterrizaje suave que está logrando, es un factor muy importante, y bueno, pues esos son dos puntos de datos relevantes a esta coyuntura que estamos viviendo, y sobre todo, pues de verdad, el tipo de cambio es muy sorprendente, mi Paco. Oye, otro tema de carácter internacional, tiene que ver con la demanda que le puso la SEC, la Securities and Exchange Commission, es digamos su CNBB el que regula a los mercados allá en la Unión Americana, a Binance, que es el mayor operador de criptoactivos, y a Coinbase, que finalmente, pues también es la empresa pública que se dedica a este asunto. ¿Qué dice la SEC? Pues que no pueden administrar activos, no están autorizadas, y por lo tanto hay una discusión ahí jurídica muy profunda, pero en el caso de Binance, es todavía más delicado, porque dice, estamos detectando que generó una estructura corporativa de tal suerte que su exposición de Estados Unidos a Binance USA está desconectado del resto del ecosistema de Binance, eso es una, y dos, que estarían canalizando inversiones de los estadounidenses a una empresa diferente que pertenece al propio fundador, y eso, esa película ya la vimos con FTX de Sam Allman, y entonces ahí se pone más delicado, obviamente estos criptoactivos están cayendo ahora, están por ahí de 25 mil dólares el Bitcoin, etc., pero bueno, pues es un tema no menor, porque pues ya vimos el año pasado con el colapso de FTX todo el cuestionamiento que hay, y que tiene que ver con México, porque estas dos empresas operan obviamente en México. Fíjate que me llamaba mucho la atención el otro día, y ya te lo platiqué, y le volvía también a comentar a la gente, cómo la gente del IRS de los Estados Unidos y del FBI me decían en una reunión que tuvimos que México todavía no ha incautado una sola criptomoneda producto de la delincuencia, y te voy a decir una cosa, y me decían, no tienen idea de qué manera están operando y lavando dinero las bandas del crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, en criptoactivos. Esa es una locura. Ahora, me decía también el equivalente del IRS canadiense, bueno, es de la Real Policía Montada, pero es la parte que ve todos los delitos financieros, y me decía, bueno, es que ya estamos de verdad en un nivel de avance tecnológico que nos está costando mucho trabajo el rastrearlos. Entre el metaverso, entre la inteligencia artificial, entre los criptoactivos, entre la... ¿Cuánto haces una criptomoneda? Ah, el minado. El minado, el minado de los activos. Se nos está costando mucho trabajo. Claro, ¿sabes qué? No había pensado que me acabas de hacer visible ahora con este comentario. Es que, ¿por qué has de cuenta? En el Ledger o en el registro de criptoactivos, acaban de atrapar hace poco, fue muy visible, a un tipo que le robó a Silk Road, que era esta plataforma muy oscura, le encontró un hueco y le robó, y el FBI seis años después lo atrapó porque tienes un registro perfecto, pero donde no lo había pensado es que si compran máquinas para minar monedas, o sea, si tú compras esos CPUs... Estás tú solo lavando tu dinero. Exactamente. Ese es todo un asunto. Eso es lo que me decían ellos. Claro. Está muy fuerte y súper interesante. Sí. Súper interesante. Muy bien, señor Pacheco. Gracias, mi Paco.